¡Helicópteros! 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 La gente lo quiere, así que no vamos a dejar de tocarlo. Porque para quien no lo sepa, esta canción fue una reunión de grupo, con la que nos se me gustó uno. Que estaba yo, que estaba yo. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, esta canción... ¡Uy! ¡Helicópteros! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!